Belinda no para de estar bajo los reflectores desde su ruptura con el cantante mexicano, Christian Nodal, y es que los dimes y diretes que se generaron después de que terminara su compromiso a mediados de febrero de este año, ha provocado que ambos se han enfocado en sus respectivas carreras para demostrar por qué son los mejores en las plataformas musicales. En este caso, la actriz estrenó un video con Ana Mena, donde luce un outfit de infarto. La intérprete de Dopamina anunció el lanzamiento de la grabación de su nueva canción Las 12. Dicha melodía tiene un ritmo bastante pegajoso que pondrá a bailar a todo el mundo. Sin embargo, destaca mucho la participación de la intérprete de Amor a primera vista, pues experimentó una fase que nunca había tocado. En un par de tomas del adelanto que ambas promocionaron en sus redes sociales, se puede ver a la estrella de Bienvenidos a Edén con unas gafas de corazones, al puro estilo de Boba Niña Anais, pero hay un giro radical donde abraza de manera sensual a su compañera Ana Mena mientras ella siguió cantando. Antes de que se estrenara el video donde Belinda colabora con Ana Mena, ambas dieron una probadita con antelación de lo que sus fans encontrarían. En primer lugar, se le puede ver con un vestido cortito de color rosa metálico, mientras degusta una bebida, sin embargo, en un cambio de toma, se le puede ver con otro muy entallado de color negro con detalles plata. En un abrazo bastante sugerente, se puede ver a las cantantes entrelazadas, mientras que la exprometida de Christian Nodal mantiene los ojos cerrados. Eso sí, ambas mueven las caderas de manera coordinada para enmarcar el momento en la mente de sus seguidores. Para finalizar se les puede ver a las dos con unas gafas obscuras, y tomar un par de armas de fuego al estilo de Matrix, con gesto serio y a punto de ir a cumplir una peligrosa misión, aniquilar un grupo de zombies que infestó su mansión. Este viernes Belinda y yo venimos guerreras. Las 12 este viernes. Del 1 al 10 ¿cuántas ganas hay? Escribió Ana Mena quien ya se hizo de un nombre en el mundo de la música. Leopoldo P Apartments La Cámara My The Cámara Gracias por ver el video